Y con él, a todos ustedes. Estefany Amuncratura es una institución que agota 50 periodistas especializados en el tema turista. La importancia de nuestro gobierno es que todos los que están aquí presentes y los que pagan por llegar son personas que están activas en los medios de comunicación. Le decimos activas, que están actualmente ejerciendo el periodismo. Todos. Así recientemente hice un levantamiento de los 50 miembros y para sorpresa mía decía que era un logo de que en un gremio todos sus miembros están activos. Y eso merece un aplauso para Carlos Betejoz, porque eso fortalece nuestra institución. Hay muchas instituciones que tienen volumen de miembros, 200, 300, 100, pero son personas, por los años que tienen esas instituciones, de muchos años, que ya fueron creadas porque a donde tú no es tan vieja, es reciente, aunque ya tienen unos buenos añitos. Y esto ha sido una ventaja para Carlos Betejoz, que los miembros estén activos en los medios de comunicación. Para entrar en materia con el encuentro, quiero manifestarte y plantearte las necesidades de nuestra institución, cosas que se pueden lograr, temas que ya están avanzados, como quien dice el pase final, pero queremos que tú abraces nuestra institución y que te identifique con nosotros y nos ayude a canalizar estos temas pendientes en nuestro gremio. Recientemente, en la visita del presidente Luis Sabinader aquí en Puerto Plata y del ministro de Turismo, David Collado, nos enteramos de que nuestro proyecto, museo, que va a alojar nuestras oficinas de Adopretour, y va a alojar lo que es un museo turístico, de cómo nació el turismo en Puerto Plata, y en un tercer nivel, lo que va a ser la historia de nuestra música típica, que nació aquí en Puerto Plata. Nosotros tenemos esa visión, que fue iniciativa del exsecretario general de Adopretour, Manuel Emilio Guífer, donde fue parte de su directiva, y logramos que el hogar no se diera a los terrenos en la avenida Manolo Tabárez Justo. Los terrenos están ahí, Adopretour tiene un terreno para su construcción, de un edificio propio, y con la llegada de Taino B, saben que esa zona es muy vulnerable, y esto sería un valor agregado, desarrollar este proyecto, porque en esa zona que se está cuestionando, que es una zona vulnerable, le va a dar un valor agregado con esta iniciativa de Adopretour. Sabemos que en la reunión, se trató de los temas que son prioridades, las horas que son de importancia, como es la canalización, la conexión de las aguas residuales de Playa Dorada, Costa Dorada y Long Beach, y sabemos que eso es una prioridad para el desarrollo turístico. Pero nosotros, como Adopretour, ya está aprobada la obra. Este nuevo gobierno encontró esto en el presupuesto del turismo, y sabemos que no es una prioridad, pero sabemos que podemos fijar una fecha con las autoridades, tú como directora general del turismo, que nos canalice con Santo Domingo, y el ministro, para que no se inicie este año, pero sí podemos fijar fechas para febrero, para marzo, porque con la llegada de Taino B, que ya para esas fechas estará en fase final, creo que nosotros con este edificio, le podemos dar un valor agregado para el turismo de esa zona. Otra de las situaciones que queremos que tú abraces es la de nuestro compañero Esteban Sarita. Nuestro compañero Esteban Sarita es el director de comunicaciones del Ministerio del Turismo acá en Puerto Plata. Atraviesa una situación muy difícil, que ya tuviste la oportunidad de visitarlo a su residencia, y ver la situación que está atravesando. Como gremio, yo te quiero pedir que me ayude a que se mantenga en el ministerio nuestro compañero Esteban Sarita, para que esto le sirva como una sostenibilidad para su procedimiento médico que está atravesando de quimioterapia en Sino Nuevo. Yo asumo el reto de ayudarte, y voy a comprometer a nuestro gremio, que también vamos a aportar nuestro gremio de arena para que su gestión brille, como brilleo a las anteriores, en manos de Esteban Sarita. Eso te lo pido en nombre de todos los miembros, como Secretario General de la Ombretur, vamos a iniciar lo que es la canalización de una pensión para Esteban Sarita, como te lo entregué y te comenté, para que tú hagas esa necesidad de nuestra institución de un amigo, de un miembro, que ha dado mucho por el turismo en Puerto Plata. Estos son unos puntos que necesito que lo abrace, como también recientemente nos hicieron un levantamiento a los miembros. Saben que estamos pasando por una situación muy difícil. El COVID, lo primero que hacen los empresarios es reportar la publicidad. Cuando hay crisis, los empresarios ven la publicidad como un gasto, pero estos gastos que yo veo es la sostenibilidad de los espacios, de los programas, de las revistas que se hacen para difundir las informaciones positivas del destino. Esto sería bueno, ese toque, porque los planes de ayuda del gobierno no incluyen a los comunicadores, ni a los buenos de medios. Por ejemplo, en mi compañía yo no puedo agregar a los empleados de mi empresa porque los medios de comunicación no están incluidos en esos programas de las ayudas sociales. Por ende, todos los que estamos aquí, que estamos en medios de comunicación, no estamos recibiendo la ayuda porque los medios de comunicación, los que pagan DCS, no están incluidos en ese proyecto. Y con esa penalidad, se le solicitó al Ministro de Turismo el apoyo para mantener estos programas. Hay muchos compañeros que han tenido que dejar su espacio televisivo por recurso porque no lo pueden mantener. Hay muchos que no han podido sacar su revista turística porque no hay apoyo en este momento en la situación difícil. Y le solicitamos al Ministro de que a la Prensa Especializada de Turismo se le apoye para mantener esos espacios que proyectan y que difunden la buena imagen del turismo en Puerto Rico. Se hizo un levantamiento de todos los miembros, ya está en su poder y en Santo Domingo. Solamente es que cuando el Ministro de Turismo entienda que sea posible para que tomen en cuenta cada uno de nuestros miembros para esta situación. En el día de hoy, finalmente, vamos a dar inicio a lo que es la carnetización de nuestros miembros con la entrega de los carnet a los ex secretarios y a los actuales. Así que a partir de hoy, quien no se tomó la foto en Puerto Estudio Ampar, me la pueden pasar por WhatsApp y le vamos a respetar el carnet. No hay ningún problema, ningún inconveniente conmigo. Así que, Stephanie, agradecerte. Sé que la agenda tuya está muy apretada. Gracias por aceptar nuestra invitación y darle la importancia a los miembros de Adon Precourt que son personas que están activos en los medios de comunicación, que cubren las actividades turísticas y están aquí prestos para colaborar y ayudar a gente. Muchas gracias a ti, a Rodríguez y a Elvis Peralta por aceptarnos en este lugar tan emblemático como es la Casita Azul, Casa Victoriana identifica Puerto Estudio Ampar. Muchas gracias.